Hay gente que, pues, el amor la hace crecer, la hace feliz. A mí no, pariente. A mí me hizo infeliz. Y me apeló. Pero bueno, yo sé que voy a salir de esto. Y ojalá estés vivito y coreando para que nos echemos unos quiebres y nos caigan la risa de todo esto. Gracias.